El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acoge desde hoy hasta el próximo 27 de febrero la exposición Marismas, la Tierra del Mar. Se trata de una muestra compuesta por 27 obras de Pepe Palacios, inaugurada por el autor y la teniente de alcalde, Pepa Vela. La pintura de Pepe Palacios deslumbra con sus paisajes de una marisma que, a veces, es antipetri y es chiclana, pero también San Fernando o el Puerto. El artista, el misterio, la luz, hace que los óleos de Pepe Palacios transmitan exactamente todo este mismo colorario de sensaciones. Durante el acto, Pepa Vela ha señalado que hoy culmina una fase de ampliación de contenido del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, porque, además de la exposición permanente, también se puede contar con muestras temporales. Fue una de las ideas de poner este tipo de elementos aquí, ya que son de movimiento, y aportar, pues como hoy, esta magnífica exposición que no podía ser de otra manera con el aire, las luces, el alma que tiene cada una de las obras de Pepe, ¿no? Que se respira las marismas, nuestra salina, nuestra esencia. Esos caminos que bien pintas y que captas esa, como yo digo, esa tranquilidad y esa maravillosa y esa magia que tiene nuestro entorno natural, ¿no? En torno que podemos disfrutar todos aquellos que se acercan aquí a nuestro municipio, bien de forma, pues, andando o por bicicleta. Estamos apostando por cada uno de esos espacios y que podamos disfrutarlos los 365 días al año, ¿no? Porque tenemos la suerte de vivir en un rincón donde tenemos buen clima y, bueno, pues, creo que él sabe plasmarlo estupendamente en cada una de las obras. La verdad que, Pepe, muchísimas gracias por acercarnos, por hacernos disfrutar de tus obras, ¿no? Pepe Palacios ha destacado que no le gusta hablar, sino el silencio, del que precisamente han surgido todas estas obras. De ese silencio y de esa tranquilidad, fruto de esos paseos contemplando lo que nos rodea, esteros, playas o marismas. No me gusta mucho hablar, me gusta más el silencio. De ahí han surgido todas estas obras, ¿no? De esa calma, de ese silencio, de esa tranquilidad. Es el fruto, ni más ni menos, que de esos paseos, de esos paseos contemplando un poco lo que nos rodea, ¿no? Esteros, nuestra naturaleza, nuestra vida que tenemos alrededor, nuestras marismas, nuestras playas, nuestras dunas, ¿no? Esos paseos que son para ver, para mirar, para admirar, pero sobre todo también para contemplar. Porque hay que pararse un momento y contemplar cada una de esas cosas, ¿no? Y espero que todos los que vengan, pues, la disfruten y la vivan y la sientan, pues, como yo. Agradecer, lógicamente, a todas las personas que han hecho posible esta exposición, ¿no? Porque, bueno, es un primer paso, pero me siento orgulloso de ser el primero. Gracias. Gracias. Gracias.